Hola queridos papis, somos Jotelora y esto es... ¡Probando bocadillos de las máquinas expendedoras! ¡Bien! Tenía un poco pequeña para estar por aquí, ¿no? Bueno, y la marca es Tu Bocata, por lo que parece, ¿no? Sí, Tu Bocata. Bueno, tenemos bocadillo de tortillo de patatas con maggioli. ¡Oh, oh, oh! Bueno, bocadillo, más bien, es como un pan de molde, ¿no? Sí, rollo con pepitas, es como la hamburguesa pero alargado. Vale. Tenemos la trihamburguesa. La trihamburguesa. La costiburger. La costiburger. El hot dog. El hot dog. El durum de pollo. Durum de pollo, qué rollo que va o algo así, ¿no? Es el durum. Sí. Y la Tennessee's Burger. Tennessee's Burger. Eh, eh, 160 gramos. Bueno, todo se puede poner al microondas, pero vamos a calentarlo de dos en dos y así lo aprovechamos. Claro. ¿Qué te parece? Vale, ¿cuál es el elegido? Los dos primeros. La bocadilla de tortillas de patatas y la tres burguesas. Bueno, ¿y nos dices algo? Vale, eh, a ver, eh, bocadilla de tortillas de patatas. Vale, pues esa, mira, lleva, lleva. Bueno, ha costado dos euros en la máquina. Y lleva, eh, vale, es tortillas de patatas con cebolla y lleva salsa lioli. Vale, bueno, eso, calentarla en la gioli, no sé yo, tengo mis dudas. ¿Tienes tres dudas? ¿Me pasas un plato? Claro. Vale, pues eso. Y lo otro que era la triburguesa. ¡La triburguesa! Vale, la triburguesa es carne mixta de ternera y ceudo lleva bacon, queso edam y salsa bebé cubo. Vale. También por dos euros. Estos dos están baratitos. Bueno, ¿lo vamos con tiempo de micro? Y se pueden colocar con la bolsa, ¿no? Sí, se deben de colocar con la bolsa. Se deben de colocar con la bolsa, señores. Lo vamos a poner, ¿qué? Un minuto. Un minutillo, ¿no? Porque, no sé. A ver, allí cuando lo hemos calentado, si tú lo sacas frescos, que diré cómo se sacan frescos. Eh, tampoco se está congelado. Así es que, yo creo que cuando tú lo sacas para calentarse, menos de 30 segundos tarda. Bueno, vamos a ponerle un minuto. Bueno, nosotros le ponemos un minuto porque tampoco tenemos la máquina de matar de ellos. Así que, bueno. Tiempo de micro, tiempo de micro, tiempo de micro, tiempo de micro. Vale, ya tenemos estos dos. Se ha quedado aquí uno más hinchado que el otro. Está a punto de explotar, igual no se explotaría en la cámara. ¿Eh? Es lo que digo que está ahí, este se nos ha quedado pues más. Vale, unas tijeras. Claro. ¿Tienes que no estarla? Claro. Bueno aquí no pone nada de... Hola, soy Larry. Ay, no tengo buena plaza. Está quemando. Vale, lo que podemos hacer es con un tenedor, un cuchillo, perdón, a partirlo a ver qué tal. Si ves que esta muy caliente podemos presentar a los otros dos Antes de probar eso Oh, oh, ¿me enseñó? Bueno, no sé qué Eh, la tortilla de patata, hombre, para 12 euros, pues no puedes esperar mucho más Oye, yo la lioli, de verdad Eh, arriba, ¿no? No, tampoco, no sé, ¿dónde está? Se han olvidado de la lioli No sé, a no sé que esté, pero no hay olioli No sé, yo tampoco lo veo, eh Yo tampoco lo veo, a no sé que lo hayan mezclado con la tortilla Bueno, habrá que probarlo, ¿no? ¿Quieres probarlo? Lo quiero probar No, pues parece que no No, no, se han olvidado de ponerlo Oh, vale Se han olvidado de poner el olioli No sé yo, eh Mmmmm A ver El pan es lo que augurábamos, así un poco de molde y eso Sí Bueno A ver, malo no está Pero tampoco está efectivamente bueno No, muy normalito, vamos Muy de batalla Muy de batalla Vamos a ver Vamos a por esto Pero puedes que las máquinas están de las que eran Ah, claro Vale, son los pica pica 24 horas Vale Y bueno, las marcas son tu bocata Los bocata son de la marca tu bocata Vale, aquí tenemos este Vale, vamos a ver Eh... Ay, no se puede abrir Lo corto, no mejor Lo corta lo primero Lo corto mejor Vamos a probar, a ver Hamburguesa, hamburguesa Bueno, hamburguesa Sí, ahí hay una mini Vale, ahí vemos Sí, aquí también se ve Aquí se ve mejor un poco, creo Vale Sí Queso El... Bueno, es una mini hamburguesa Por eso es la tribu hamburguesa El bacon Y el queso ¿Vale? Sí, míralos Aquí está, mírala Mírala A ti te sale mejor Oh Aquí me sale mejor Bueno Aquí está ¿Qué es mejor y qué es peor? No lo sabemos Vamos a probarlo, vaya Jala Vamos a probarlo Mmm Hombre A mí eso me gusta más A mí también Bueno, si escucháis alguna cosa de fondo Sí Con los vecinos Sí Que a San Ahora Le ha gustado Ahora Y aunque el chupa está la mejor, ¿no? Se supone que tiene salsa barbacoa Es verdad Es verdad Se supone que tiene salsa barbacoa Pero Bueno Sí Bueno Como puedes abrirlo y puedes hacer lo que quieras Sí Sí La verdad es que para ser lo que es, ese no está tan mal Cuesta lo mismo dos euros Me gusta más que la tortilla patatas esta rara A mí también Vale Pues vamos con los dos siguientes Vale Que serían La Costi Burger Que nos dicen cosas de ellas Carne de costilla de cerdo y salsa barbacoa A dos ochenta A dos ochenta A dos ochenta Este es más caro Este es más caro Y el hot dog Y el hot dog también a dos euros Perito caliente, salchicha y chechu Ya está Yo he leído que es de pollo y de pavo Oh Así que bueno La paso de esto Oh En la misma Oye Oye pasáis de mí Yo soy el que trae los platos y todo ¿Eh? Yo soy el que trae los platos y para que se queme Ah no Mira la azul como tú Ah es verdad Venga Larry Empieza el tiempo de micro 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 Woo Vale ya tenemos aquí la Costi Burger y el hot dog Creo que voy a empezar por el hot dog Vale vale Que me parece Yo creo que de momento Calidad, calidad, precios Algo precio No digo calidad Digo sabor precio La tribuje esta Perseporeada Vale No me estábamos diciendo de donde está fabricado Aquí dice que producido por España por Badulake 24 horas Oh Badulake 24 horas Conmigo en industrial el frontal El frontal En calle Ramón y Cajal Nave número 5 Bueno Madrid Vale Vale Vamos a ver Podremos ir allí a comprarlos al fondo mayor Vamos a ver el hot dog Si lo podemos sacar Vale Vale Es que se había desplazado Está un poco desplazado Grito No Lo he roto, lo he roto Lo he roto Lo rompiste Lore Lo rompiste Vale, vale Pero solo salchicha Y ketchup ¿No? Si, la salchicha esta partida Esta partida por la mitad No es como en la foto Normal Te la dan partidita Y te pones el ketchup Vale No está mal Te pones el ketchup por ahí Que se vea Se llega a ver Vale, va Probemos 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 Bueno lo hará hacer La verdad Que bueno ¿No? El pan igual no es el más ¿Sabes que pasa también? Así los dos veces están en dado Cuando yo lo he comprado Y ahora Ya, pero quiero decir que el pan no es el más guay Para esto, digo No sé No está mal Me ha sorprendido el gustito De la salchicha no está mal Y vamos con la costi burger Yo sigo prefiriendo la triburguesa ¿Si? Por el mismo precio En realidad sí Porque tiene más Tiene el queso y tiene Para mí tiene más sabor y más Sí Mejor A ver, pero que No está mal tampoco Oye, pero algún día que Hombre, es más cara La triburguesa no es más cara ¿No? Dos euros cuesta Ah, es verdad Pensaba que Ah, la que es más cara es esta Si Vamos a ver Hombre, pero una cosa aquí Si que podemos estar de acuerdo En que la salchicha está mejor Que la tortilla de patatas Pues sí ¿Verdad? Podemos estar de acuerdo en esto Y ya estamos haciendo el top directo ¿Eh? Un top en directo Bueno, más o menos A ver ¿Esto es una hamburguesa directamente? ¿Y en bao? Sin ningún tipo de salsa Sí, con salsa de barbacoa Ah, con Sí, con un poco de salsa de barbacoa Ah, ya Esto es como el El McRib De McDonald's Sí Creo que lo hago así Esto es el Como el McRib Costi burger, carne de costilla de cerdo Y salsa de barbacoa Sí Bueno, vamos a probar Vamos a ver A mí me gusta más la otra Esta es como un triturado de todo, ¿no? Sí, esto es como una albóndiga Sí, más o menos Esto es como una albóndiga aplastada y grande Sí, no, de aquí me gusta más la salchicha B No Voy a dejarlo en el otro plato A ver, yo tampoco le hago asco, ¿no? No, pero está mejor Bueno, mejor que la tortilla de patatas, sí Pero no, mejor que la salchicha Bueno, pues vamos con las dos últimas cosas Que son los tops de los tops, creo yo Sí, sí Que sería el durum pollo Iba a coger el durum de tonera, pero no quedaba Oh Y hamburguesa con huevo, iba a pillarlo Pero tampoco quedaba Que tampoco quedaba Vale, vale Y el... Y el... El hot dog americano Que iba con... Creo que iba con... ¿Mostazo? Iba con una loncha de jamón york, creo encima y todo el rollo No quedaba Y entonces he cogido lo más, claro Ya, pero es raro ver que ahora hay de esto Porque ya habíamos visto alguna de las máquinas vendedoras para hacer esto antes Pero no tenían nada Vacías Vacías, vacías totalmente Y nos hemos encontrado con esta que sí que tenía cosas Claro En otro... En otro ciudad diferente Lo he visto y mira Enfrente del colegio Vale, duro un pollo ¿Duro un pollo? ¿Qué tenemos? Duro un pollo, vale 2,90 Pone tortilla de trigo O sea que no El envoltor ya es la tortilla Carne de pollo, salsa de yogur, ketchup, queso, cebolla frita y arroz Uh, que poco me va a gustar Y la Tennessee's Burger La Tennessee's Burger, ojito que son 180 gramos Sí 3,40 euros Es lo más caro de todo Lo más caro de todo Es que... Y encima que lo ponen ahí en foto ahí remarcado en negro A tope, ¿no? Sí Revalece sobre las demás cosas Yo veo bacon y veo queso Pero no sé si hay más o más Pues mira, lleva El pan artesano, vale El pan artesano El pan se parece ya, que es diferente Burger de vacuno, bacon frito, queso Monterrey Jack ¿Un tipo de queso? Cebolla caramelizada Salsa Tennessee's Bourbon Y salsa Tennessee's Bourbon 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 Vale Por eso es una Tennessee's Bourbon Pues vamos a tiempo de micro Larry Vale Tiempo de micro 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 Uh Vale, vamos a ver el durum Porque dice Kali que como lo ha cogido frío, no sé qué Sí, a ver, es que puedes... Esta es la opción de cogerte la... De cogerte el bocadillo que te lo... Que te lo caliente Que te lo vendiera en menos de 30 segundos Y... Lo puedes coger frío ¿Qué pasa? Para coger lo frío Ahí hay que poner el truco Pones el dinero Apretas C Y después el número de lo que quieres Vale ¿Qué pasa si el número de lo que quieres Ya no queda? Tienes que volver a apretar C Y el número que quieres Porque si no te lo saca caliente Jejeje Muy bien Vale Bueno, vamos a ver No sé Vamos a ver si es... Me lloro, no estoy un poco calentito No sé Sí, hombre, un poco estará Uy, uy Uy, uy Uy, uy Uy, uy Bueno, esto es la mitad ¿Qué se supone que es pollo? No sé Entonces voy a caramelizada ¿No? A ver si esto no sorprende, va Vamos a ver Yo creo que a lo mejor Que os tendría que me he cogido todos fríos Porque así lo que es el pano Hubiera quedado un poco mejor, ¿no? No, porque como es blandito Es blandito de este Queda igual, no va a querer quedar suficiente Pues A no ser que los saques Y los calientes un poco en el hornillo Claro ¿Le probamos? Probamos Hombre, un poquito fresco Se queda un poco frío Un poquito A ver, no está malo, pero no es mi rollo Está bueno, tío, la verdad, está bueno A mí no me... No es algo que me pediría, la verdad No, no No Está bueno Está bueno Me gusta Si estuviera un poco más caliente Después lo calentaremos un poco más a lo mejor Yo te lo calientas en el hornillo Claro Está bueno, eh Vale No Vale, pues vamos con la tenesis Ah, vale, como falta la... Y yo voy directamente al top Ya falta la tenesis No, nos falta el plato fuerte, hombre El plato fuerte, me olvidaba El plato fuerte, me olvidaba La tenesis burger Vale, recordemos que tenía salsa de bourbon La... La ten... Las a esas de ternera El gueso ese raro extraño Voy a enseñarlo Mira, pan artesano Sí 180 gramos El jack no sé qué El bacon frito Y abajo estará la salsa de bourbon Oh, salsa de bourbon Bueno, le ponen mucha salsa de bourbon Y mira la hamburguesa ahí Que no, y la cebolla con la mezclada Cuidado Sí, se me está cayendo todo por ahí Claro Vale Vale Venga Vale, vale Pártela Vamos a partir Vale que todo está la tenesis... Burger El bebé es tan bueno, ¿no? Hombre, para ser lo de lo más caro Es lo más caro que hay Oye, para que te pongan un hamburguesa el pan ese Ya ves, mira Ja Vale, vamos a ver A ver No sé ya La salsa es tira dulce No sé Sí No se mal del todo, ¿no? Hombre Para ser lo que es bueno No Tiene un pase Pero creo Sigo creyendo que la tri-burguesa estaba más buena Yo la tri-burguesa la voy a poner en mi primer puesto Y yo esta tenesis... Pues de segundo, a lo mejor Sí Por sabón y tal Sí, pero es que le falta como algo, ¿no? Ya Me falta algo Le falta un pelín de algo, pero está buena Bueno, tri-burguesa primero Trib-burguesa primero, vale Trib-burguesa Tenesis-burger 2 Tenesis-burger 2 Tenesis-burger 2 Hotdog 3 Hotdog 3 Hotdog 3 Y hasta aquí mis comprables Después la costi-burger La costi-burger La tortilla patata Y el durum Son los que yo no compraría Porque yo tortilla patata y el durum Vale, vale, va Vamos a ver Así que ahora Jota ¿El durum cuánto cuesta? ¿El durum? 2,90 2,90 Y la tenesis 3,40 Y la tenesis 3,40 Vamos a una servilleta, por favor Vale A ver, por la diferencia de precios son 50 céntimos igual cojo la tenesis primero Vale, va, vamos a ver De goleada el primer puesto Por sabor y por precio La tri-burguesa Sí, por precio y sabor son 2 euros, eso está muy buena La tri-burguesa está... Está dentro de todo esto Dentro del ranking este Está bastante buena para lo que hay Después No sé qué decirte, eh Bueno 2,90 Vale, la tenis y buguesa en segundo puesto 3,40, eh Sí Un poquito carilla Bueno, carilla no, a ver Tampoco es que sea, pero bueno Más cara de los demás El durum Podría estar perfectamente también en segundo puesto Está bastante buena también Sí, porque te gusta el rollo Claro Después el foc dog El foc dog, sorprendentemente, es la chicha está buena El foc dog De pollo y de pavo, recuerdo Claro Bastante sencillito, pero son 2 euros Y está bueno Está bien, está bien Después Eh Lacosti Burger Sí, el rollo, pues eso Es como una albóndiga Es como una albóndiga Bueno No Y después Y después pues la tortilla de patatas que no está acertada A ver No está acertada para nada A ver Esta no la compraría Porque no la compraría toda la demás Esta no la compraría No, ¿cuánto vale eso? Esto 2 euros Vale, pues prefiero la tortilla de mercadona que vale menos Claro, eso también O la del día, ¿no? Hombre, te supone que esto te la vas a comer después de salir de fiesta Vas, te pasas y te pillas uno Eh Da igual La costi burger A ver Igual tampoco lo pillaría Pudiendo pillar cualquier otra cosa De las que hay aquí Y bueno, los demás ya son bastante comprables Dentro de lo que cabe que es una máquina esprendedora Exacto A lo mejor Todos estos que hay que tenerlos Pues Sí, estos 4 Los 4 primeros son los más comprables para mí Exacto Y bueno Desde luego pudiendo comprar la triguesa no compraría otra cosa Ya Siempre me compraría todos los pavos Todos estos están muy bien Pues ya lo tendríamos Ya lo tenemos Bueno, probado Si os ha gustado el vídeo dale me gusta Si no os suscribáis, podéis suscribiros Compartir el vídeo por todas las redes sociales Seguidnos con nosotros en nuestras redes sociales Activa la campanita para que no se posen el vídeo Y hasta luego pica pica 24 Hasta luego pica pica 24 horas ¿Sabes por qué no queda trigo de queso? Porque me la he comido yo Ha 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.